Hey, 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 si polear, si entonces estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí con Juan David Juan David Si, hola, los escucho Hasta ahora, bueno, esta es la casa de... de... de él No es la casa, es la plataforma O sea, acá es donde va a ser la casa, creo que por acá va a poner muralla, no sé Si Entonces chicos, yo voy a empezar a hacer todo lo mío, o usted me quiere dar alguna cosa Eh, lo voy a acompañar Bueno, él es el que me va a acompañar en este video Venga, deje marcada mi casa, suba, suba otra vez, yo sé cómo dejarla marcada Suba Suba Dele en B ¿B? Dele en la B La tecla B Si, ya ¿Qué le aparece? Me aparece... Tecchuns... Eh... Chang... Set... 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 Async... To... On... Off... Ah, no, y la B pequeña Y la B pequeña ¿Cuál? A la B pequeña Sí, ya Eh, pongámoslo de color azul Eso es para los cheaters ¡Un zombie! Eh, color azul, ubicación Dimensión Eh... Esto, ¿qué hago con esto? Eh, dele a aceptar y ahí ya lo deja marcado Eh, ¿no sería guardar? Sí, en guardar Ya le di guardar No, me dispara el zombie Me dispara el zombie ¡Un zombie! Ayuda... Ah, ya lo dejé marcado, chicos Miren Me dispara el zombie ¡Ayúdame! Me dispara ahora a mí Mátelo Ayúdeme a tumbarlo Ayúdeme a tumbarlo O matarlo Espere que no tengo nada de pistolas ni nada Eh, chicos ¿Ya vieron uno de los mods que va a haber en esta serie? Estos, eh Van a haber varios mods Que... Como podrán ver El del minimapa Que yo... Ese sí es mío Nada más lo tiene ¿Cierto? Yo lo voy a descargar Eh... También tenemos este El de poner estas cosas Tenemos el mod Ese de armas Espere Tenemos... Y otros mods que van a ir viendo más adelante Bueno, chicos Eh... ¿Me va a acompañar a... Espere A hacer esto? Sí, lo voy a acompañar Listo Espere, termino Espere, termino acá una cosita Bueno, pero tengo medio corazón Bueno Tengo medio corazón, chicos Y hay... Una cantidad de enemigos impresionantes Voy para arriba Voy para arriba Me voy para arriba Espéreme, espéreme No, suba, suba Porque hay muchos zombies Subamos y... Cuando se haga de día No, ya me mataron ¿Qué hace Polar? Y chicos, miren Este es el pueblo Ya morí Eh... No, no me haga TP No me haga TP No me vaya a hacer TP Bueno, bueno, bueno Yo me hago el TP Pero cuando yo esté listo Para hacerme el TP Entonces venga rápido Por sus cosas Usted ya tiene marcado mi casa, ¿no? Sí No, no tenía No, no tenía nada importante ¿Puedo estar mientras en su terreno? ¿Puedo mientras estar en su terreno? Mientras hago... Mientras construyo mis cosas Espere, uy, tengo harto No, no, no Aparece zombies acá Aparece zombies acá Vamos a cerrar en una casa Vamos a cerrar en una casa, chicos No, no, no Eh... Voy a dormir porque... Miren, este es uno de los mods Unas puertas Eh... No puede... Ah... Ya no, vamos a dejar Chicos, es... Eh... No entiendo esto Ah... Ah, y también señala mi muerte Tan chévere Oiga, tan chévere Que señale mi muerte también Sí Ya voy para allá Voy a coger un... Un poquito de madera Y ya voy para allá, ¿o no? Pero... Hágame TP mejor Hágame TP mejor Porque a mí me están rodeando Un montón de zombies Voy para allá ¡No! Sí, hágame TP mejor Yo me hago TP, ¿entonces? No, yo ya lo voy a hacer Ya Ok, eh... Chicos ¿Y esto rojo de quién es? Eh... ¿Qué? Yo veo una línea roja Ah, es de mi muerte Sí Tan chévere que aparezca eso Voy a recuperar mis cosas, ¿bueno? Bueno Que tenía un poquito de madera y ya No tenía nada más Eh... Chicos, vamos a ver Si puedo coger mis cosas rápido Sin que me maten Voy a coger un poquito más de madera No, no puedo ¡No alcanzo! Me van a matar otra vez Me van a matar Me van a matar Eh... Me van a matar ¿Cómo quito esa línea roja de mi muerte? Eh... Juan David Juan David Juan David No, chicos, no lo escucho Juan David, no lo escucho Juan David, no lo escucho Juan David, no lo escucho Eh... Chicos, no sé cómo quitar esa línea Espérenme Eh... No lo escucho Bueno, chicos, un corte Y ya volvemos Bueno, chicos, estamos aquí de vuelta Eh... Es azul de que es Ya lo escucho, ya lo escucho Una pregunta es... Ah... ¿Y cómo se quitan eso de muertes? Una... Esa es mi pregunta ¿Cómo qué? ¿Cómo se quita eso de muertes? Eh... Otra vez le da un de... Creo que la ve Otra vez le da un de la ve O le oprimo a la línea y ya Creo que es Va a tocar probar Pues... De la otra vez a la ve Y ahí tal vez le aparezca la muerte Y usted la quita Me aparece el muerte, ¿no? Cierto, voy iluminado, coño ¿Cómo aparecen eso? ¿Cuál de las dos ves? Eh... ¿Cómo así? ¿Cuáles le aparecen? O sea, la V o la B Eh... La V Bueno, espérenme Espérenme que me ataca una araña Espérenme que me ataca una araña Espérenme que me ataca una araña Eh... No sé cómo quitar eso de muerte Entonces toca después Hay una araña ahí, Polar Mátela ¡Viene un zombi atrás suyo, Polar! Hágame, Tepe Espérenme, yo me hago el Tepe Tepe Oh, yo lo hago Yo lo hago súper rápido No me deja poner el nombre de la persona ¡No! Ya ¡Ay! ¡No! ¡Qué petar! ¡Ja! ¡Ah! ¡Mis cosas! ¡No! Polar ¿Qué hizo? ¿Usted dónde está? Eh... Estoy en la... Estaría en la ciudad Voy para allá Hágame TP Hágame TP ¿Por qué? Usted me tiene que hacer TP Para que yo llegue allá Pero yo... Yo estoy en la ciudad ¿Usted no? Me sacó esta vaina Espere, espere, espere Por la que me sacó Una pregunta ¿Usted está en la ciudad? ¿O usted dónde está? Oiga una pregunta ¿Esa casa de tierra de quién es? Estaba en el pueblo Estaba en el pueblo ¿Esa casa de tierra de quién es? Es de Nicolás Ah, ok Eh... Bueno Nicolás Vaya yendo a mi casa Para que yo pueda hacer TP Hacia donde usted Y poder coger mis cosas Yo ya estoy yendo hacia allá ¿Bueno? Ok A ver El... Espere, espere, espere Todavía no he llegado ¿Pero cómo se le pone el nombre A esa línea? Chicos ¿Y alguno sabe cómo quitar Esas líneas de muerte? Dígame por los comentarios Porque Yo no sé cómo quitar Esa línea de muerte Y chicos Yo quería activar Un cháver que tengo ¿No se marcaba mi casa? No, porque yo no sé Ni pido por dónde era Eh... Chicos Yo quería... ¿Yo quería qué? Yo quería... Yo quería activar el cháver Para los videos Pero se la había muchísimo O sea El juego no Pero el video sí Pero bueno Así... Así sin el cháver Se ve igual Se ve bonito también Eh... Bueno Eh... Ya estoy en las escaleras De su casa Si quiere El gasete P Bueno chicos Entonces vamos a talor Un árbol Oiga ¿Me puedo quedar Abajito de su De su Plataforma Para 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 hacer eso? Para digamos Conseguir material Para mi casa Ok Listo chicos Ya me dieron permiso Porque es que Hay reglas Hay reglas Que no Tienes que cumplir Chicos Y ya tenemos Maderita Chicos Chicos Yo creería La casa La voy a hacer de madera Pero donde va Donde va a ser la casa La hago de piedra Y chicos Digan En serio No sé cómo se quita esto Espérame Miro Y no sé que sea esto De bueno No sé que sea eso Ah Ya vi cómo cambiarle el nombre ¿Cómo cambiarse el nombre de qué? Ya vi cómo cambiarle el nombre No De eso no El nombre de De qué? De ¿Usuario? De no De esto De De las líneas Oiga Debería ser más segura la subida y la bajada de esto ¿Dónde va a ser su casa? ¿Volar? ¿Dónde va a ser? Todavía me toca mirar Oiga Oiga cuánto Cuánto tiempo se demora Haciendo esto ¿Y esto qué es? Eh No Lo hice con un comando Bueno chicos Yo sí lo voy a hacer A puro survival O sea Yo soy administrador Pero yo lo voy a hacer A puro survival Creo que es Ponerse encima De la línea Restablecer ¿Qué es esto? No sé Eh Chicos no sé Díganme cómo quitar las líneas Para quitarlas Y ya Y dejamos señaladas Solo mi casa y ya Y el pueblo también lo dejó señalado Voy a preguntar ¿Cómo quito las Líneas De colores Bien chicos Eh Otro corte Y ya volvemos Y bueno chicos Estamos aquí De vuelta Con un video más Eh Luis no me mates Luis no me mates Luis no me mates Luis No Sé que quieres Díganme Luis que ya Luis sé que quieres matarme Oiga tiene piedra Que me regale Por lo menos Tres 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 de piedra Ok Estoy detrás de usted Tres de piedra Tres Solo tres Tres Ya No me deja recogerlo Listo ya Listo Espérenme Hago algo y ya Listo chicos Ya la madera la podemos ahorrar Para casa Así que bajemos A coger Mucha más piedra ¿Por qué? Porque la casa va a ser de piedra Y a coger también comida Entonces Nadie me dijo Cómo se quita Entonces chicos Si ustedes saben eso Déjenmelo por los comentarios Si quiere venga Y me ayuda a hacer esto Y me ayuda Bueno Ok Señor Yo digo que acá Hacemos la casa Acá miren Aquí vamos a hacer la vivienda Mientras tanto Chicos Aquí Eh Venga me ayuda ¿No? Si Espera Espera Que estoy haciendo Mis escaleras Más seguras Oh bueno Si Haga eso Y después Hacemos las escaleras Haga eso Y después Hacemos las escaleras Bueno chicos Vamos a hacerlo así Mientras tanto Y Lo que quiero hacer Es hacer aquí Hacer una bajada Desde acá Ay Luis se cayó Desde mis escaleras Hacen seguras Si Es mejor hacer las más seguras Bueno Luis Bueno 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 Luis Chicos Miren 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 Como se hace Eh Chicos Si Es loco A ver Eh ¿Tiene pala o algo? ¿Pala? Si O algo así Y Bajemos hacia acá Bien Bien chicos Ya tenemos piedra Hagámonos unas cuantas cosas Y También se murió También se murió L Hagámonos el hacha Bien Primero lo que Y chicos Pero no hay mod De nada especial O sea De De armas Si hay Pero Digamos que cosas Como más Especiales No hay Como Por ejemplo Por ejemplo Que De muebles Todavía no hay El mod De El de Ya les había dicho El mod Del mapa Ese soy el único Yo soy el único Que lo tiene Pero Espero que no les vaya a incomodar Oiga tan chévere Yo me meto Y se ve por dentro Después de un ratico Oiga ¿Dónde está? Este pie de sodio Va a ser un poquito largo Por lo que Pues estoy empezando Estamos empezando La nueva serie Con los del La anterior De Snare Pero no sé Si mi amigo Se vaya a meter Ya tenemos Más Madera Para hacernos Todas las cosas Bien Una pre ¿Cómo es que se hacía El carbón? Ah cierto Ya me acuerdo Chicos Miren Espero que todo Les vaya a gustar Y si quieren También Y chicos No vamos a instalar Más mods Solo esos Que Que estoy diciendo Los de Los que hay Mejor dicho Y el de minimapa No sé si Juan David Usted que es El Usted es El creador Del server Va Va a incluir El minimapa El minimapa Y ya Juan David ¿Qué pasó? Que si Como usted es el El creador Del server Usted va Usted va A incluir El Usted va a incluir Más mods De Más mods Que no sea El minimapa O sea Muchos más mods Como unos tres Más El que O sea El de la tumba El del minimapa El de la tumba Si lo va a incluir Para que no No le roben Las cosas Si Y tal vez Y tal vez Incluya El que yo Envíe por El chat Del discord Del de cosas El de muebles El de muebles Está chévere Ya lo he probado Pero Lo que no sé Es como se hacen Los trasteos De ese De ese De ese De ese que De ese mod No sé como se hagan Chicos Vamos a hacernos Antorchas Pero No tengo Madera de esto Espere Voy a teletransportar Hacia donde Usted Bueno Para llegar A mis cosas Bueno En serio No sabe Donde es su casa No Es que está lejos Bueno Bueno Miren Chicos Vamos Vamos a hacernos ¿Qué fue aquí mamá? ¿Y a dónde está mi casa? Eh Adelante Derecho ¿Le digo dónde? Venga Sí Espere Espere Que la guía Espere Espere Que me está Intentando Chicos Ya creo que voy Como dos muertes O más Bien chicos Manzanas Manzanas ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? ¿No la ve? ¿Hacia allá? ¿Usted está viendo cerca? ¿O ahí va a ser su casa? No, no, no Esta va a ser mientras Porque usted me dejó estar cerca de la casa Pero yo Claro que mi casa la voy a hacer lejitos Y Voy a hacer una muralla en el suelo Para que no entren Nada de Mobs Eh Chicos Bueno Hagamos carbón Hagamos carbón Si funciona Eh Chicos Miren Ya tengo varias Varias cosas Varios Ya tengo ¿Qué? Ya tengo Ya vi full Full ¿Full qué? Full Full piedra Chicos Bien Hagámonos Antorchas Y alumbramos Y alumbramos acá Alumbremos acá Sigamos bajando chicos Para buscar Hierro y esas cosas Y después Sir full diamante No sé si todos Nos vayamos a ayudar En esta serie Pero bueno Eh Chicos Yo diría que Voy afuera de cámaras Conseguir todos los materiales Para empezar la casa En el siguiente capítulo Y Bueno Venga Despedimos ya el video Que creo que ya Ya como 16 minutos No quiero que se haga tan largo Andavid ¿Qué pasó? Venga Despedimos el video Que no quiero que se haga tan largo Al frente de mi casa Ok Espere Espere Ah coño Mis cosas Bueno chicos Entonces Eh Miren Ahí O sea Chicos Déjenme por los comentarios Cómo se quitan las líneas de muerte No sé si es en opciones Venga Miro Eh Controles No creo que sea esto Bueno No creo Eh Venga Juan David HCTP Espere que estoy buscando mis cosas ¿En serio? Sí Lo hicimos a tirar carajo Y ahora ya no sé dónde están Artur Avísenme cuando ya encuentre sus cosas O si quiere le puedo volver a ayudar a conseguir todas sus cosas Y más cosas Espere No venga mejor Eh Despedimos el video Y ya le ayudo a conseguir otra vez todas sus cosas ¿Bueno? No tiene Oiga a mí me quitaron los permisos ¿No se ha dado cuenta que Luis Está que se cambió a creativo? Sí Oiga me quitaron los permisos Pues Luis Ah Y a mí también Bueno ya No todo Solo el de gano Bueno eh Chicos Al parecer no podemos hacer TP Venga a mi casa rápido Para esperar el video Lo despido yo solo ¿Tiene cama? No Luis ¿Qué hacen creativo? Pregúntele Eh no Yo no voy a pedir nada al creativo Eh chicos Vámonos a hacer una puerta Y voy a ampliar Esto fuera de cámaras Para seguir No Pregúntele para ver ¿Qué está haciendo ahí? ¿En dónde? Eh Luis Ve ahí otra vez ¿Luego qué está haciendo? No sé Tal vez está sacando Diamantes O algo así Pues es que Luis siempre es el tramposo De la serie Bueno la mayoría Son tramposos Pero Luis Ese no es tramposo A ver ¿Dónde estamos Es que le eres? Bueno Venga a mi casa Y despedimos el video Sí De TP No que no se podía hacer No ¿Qué pasó? Espéreme 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 que me están atacando Quítese 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 Te voy a ayudándolo Eso Vamos ¿A dónde? Oiga ¿Esto qué es? Javi Claude Ya miro Eh chicos Acá Acá Esta es mi casa Son cosas Bueno Venga 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 Póngase a mi lado Póngase a mi lado Y bueno chicos Por aquí el video de hoy Suscríbanse Activen A la campanita Compártanlo con sus amigos Si les gustó Y comenten Que yo leo todos sus comentarios Adiós Adiós